¡Hola a todos gente! Aquí perdiados, estamos aquí en un vídeo para el canal y como veis estamos aquí en Smite y seguimos con la RangueCon que es como veis esta vez estoy con mi queridísima y bella Nate que es preciosa, es que es preciosa tío, es que mira la es preciosa no tu eh, David, tu no y estamos con la contraparte de Nate que es David, que es lo más feo que se dice te saco una cabeza entera, enano y yo te saco dos pares, está bien grande perdona, yo la llevo tapada, que es distinto, no voy enseñándolas como tu, furcia oye, que yo no soy ninguna furcia, ¿eh? ¿como que no? de hecho Nate se le ve la más sensata de todas ¿que va? para jugar con la fronita bueno, ya se acabó eeeeh no sé lo que va a decir, ah sí, que estoy con Nate y que vamos a reventar, ¿verdad? porque se lleva a Artío y Artío es el bicho más OP que hay ahora mismo en Trunket me está dando asco jugarla, pero es que es lo que hay tío, aquí la gente trae hardea me pasa también, me está dando asco jugar con David, pero como la gente trae hardea, digo, pues necesitamos una Artío, ¿verdad? ¿dónde estás el agente, Perilla? ay, yo qué sé, aquí no hay nadie en línea poba de mierda Jodió, en la Nate tienen unos tacones, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pégale con la flecha? No, 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 en plan ¿Para qué vas a dar con la flecha del arco si le vas con el estacón en la cabeza? Lo clavas y yo creo que lo revientas, tío. ¿Qué lleva este hombre? Vale, lleva eso. Pégale, 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 pégale. Déjale que salga un poquito, tío, si no no puedo entrar. ¡Toma, le gano! ¡Toma! ¡Uh! ¡Le da un básico y la minoo! ¡Esto te ha ganado! ¿Otro básico? ¿Otro básico más? Madre mía. Bueno, esta me voy a dejar a mesa, pero... Uy, 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 uy. Sí, sí. Cuales que hay presión, ¿eh? Cuales que hay presión, ¿eh? ¡Me tienen miedo! Quiero que salgan, macho, pero me estoy aburriendo aquí en la roca esta. Dos para uno tiene elemento presión. ¿Ya ha salido? Ya, por eso, que no sé. Esta gente está acojonada. ¡No más, es que estoy levantándoles! ¡Mira! ¡Están en la mierda! ¡Hoy ha fallado el L.O.S. en línea! ¿En serio? ¿Sí? WTF. Espera, ¿qué ha pasado con el L.O., tío? No sé. ¿Cuántos no hubiésemos estado antes de que por fin entramos en una parte? Pero... Ah, no sé. Pero ese tío un mate, ¿no? ¿Lo pone? Igual ha fallado yo, que se ha puesto en el viejo. Está puesto ahí a presionar, tío. Estoy presionando dos personas, pero ya es triste, sinceramente. Quiero haber entero. Sí. ¿Por qué no? Ah, no sé. ¿No vienen a presionar? De hecho, no, se han levantado ahí. Tengo... 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 Tengo algún sonido bloqueado de eso. ¿Sabes qué pasa en el Mike? Ya, sí. Un gol maravilloso. No sé si... No sé si llego. Creo que no, eh. Bueno, y si lo... Si lo tiro al... Bueno, es limpiar línea, ¿vale? Buena, pero ya. A ver, he intentado... He intentado limpiar línea y darle a él también, pero como no se ha puesto ahí, pues... Bueno, por limpiar línea ya está. Yo me tiro aquí a testar un poquito al menos. Vamos al red. Vale. Creo que no ha visto nadie, eh. Uff. Vaya perilla es esto bueno, tío. ¡El tío! Es un pedazo. ¿Cuánto día que no subió el main, perilla? ¿Main? No sé. Pues mucho, ¿verdad? Uy, medio por la roca. Tío, me pierden estas rocas todavía, macho. Y está hecho encima. Sí, pues no sé. Esta puta roca me despista. ¿Qué hace esta roca aquí en medio, tío? Ya, a mí también. Vente, anda, despistado. ¿Por atrás quieres darles? Siempre le quiero dar por atrás. ¿Te vas? ¿A la ganesa no? ¡Ganesa caca, David! ¡Ganesa, ganesa, ganesa! ¿Están pegando minions aquí, perilla? No sé lo de, pero lo de igual. Yo me cure y ya no. Mira, mira, mira. Tengo dos poderes de vida a uno, eh. O sea, me da igual pillando todo ese daño. A mí me da igual pillando todo ese daño. Yo tengo dos y luego pociones. Y él no. O sea... Mira cómo están ahora. Están en la mierda. No tengo el subido. Ah, bueno. ¿Qué iba a decir? ¿No tienes eso? Como eres malísimo, digo igual. La has fallado. Pero... Para matar, pero claro. Ahí va, tío. 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 Ahí va. Es que está en la mierda, eh, la Medusa. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Congela así, no, tío. No sé. Sí, esta gente no ha dicho me de, pero yo creo que va a venir Nemeci, eh. El... El nada. Espera. Esto es lo que pienso en el Nemeci. Esto es lo que entra en toda wave, eh. No. Me da así, pero... Esto lo he enchufado yo. Así que... ¿Nos robamos otra vez el Lira? Vale, este hacemos el Lira. Vale. Se queda tenido. No toma nada, eh. Por eso. Pero bueno. Joder, esto es peado 49 segundos y tengo Medi. Que nos quedamos pagados 49 segundos delante del Morado. No podía hacer nada. A que yo tenga el Medi. Estoy bastante bien. Vale. Lo guay. Estamos metiendo mucha presión y no nos vengan a hackear pues. Perfecto. Sí, ya es raro que no me ha aparecido nadie, la verdad. Uy, sí. Se ha puesto un poco chulito este tío. Tengo 19 segundos para el Medi. Vería. Ah, gracias. Espero 19 segundos. Yo debería hackear, David. David, soy una ney, soy una chica, soy una princesa. Bueno, princesa... ¡Doy dos damas, eh! Madre mía, si es que no me extraña, estoy rey. Vamos, ¿no? ¡Doy todos uno! Imagínate si nos llegas a dar, tío, irías ahí con 500 de daño ya. 500 solamente, joder. 500 más. Ahora dices, te espero, pues no te jodas, subo al cinto. Me he tirado. Me cago en. ¡Tío, le he estado pegando, no me puede hacer más! Ay, me faltaba una stack, bueno, no sé, igual. Ya me he tirado. Ups, no puedo. Toma esa potencia, hostia. ¿Puedo pillarme, eh? Hanus, por favor. No preguntar, el tío hablando. Ah, ya se lo ha hecho. Pues nada, le va a hablar su prima. No le he tocado la cogida, tío. Eso te va a hacer tu dolor, ¿no? Sí, claro. Sin los buffos no tienen vida ahora mismo, tío. No tienen vida. No tienen vida. Están los pobres sin amigos. Joder, tío, pobre. Pobre perilla. Tigo, pobre buffos. He fallado uno. Si la guardas ahí... Si la aguantas ahí... Si la aguantas ahí... Si la aguantas ahí... Si la aguantas ahí... No le has atacado tú. Bueno, ha tirado bien. Toma, por culo. Es que piques pa' subnormales, tío. Coño, ¿y esto? Esto es una ganesa que me he intentado matar. Ah, no. Te va por ti. What the fuck? No, va por mí. Por eso te digo. Digo, ¿y esto? Ah, vale. Es que no viene sola. Me cago, ¿y? ¿Han dicho el missing? No han dicho el missing. No han dicho el missing. No han dicho el missing. ¿Y cómo iban a decir el missing, tío? Esto no era, ¿verdad? No salía ranked si la gente dijera los missing, ¿sabes? No lo he lutado. Bueno, yo estoy bien. No pasa nada. Ha sido Warth. Ya han muerto tú y yo me salió bebo. Que te jodan, tío. A ver, Warth si te ha sido peor. Es que no tengo por qué morir ahí, tío, esta gente. Ya, ya. Tenemos que dibujarnos y llegan ante a no. ¿Sabes? Vale. No, pero ya fue la de eso. Es que no ha dicho el missing, ¿sabes? ¿Qué dices de caramelo, tío? Yo es que sé, tío. ¿Sabes qué ha ganado ulti en Medusa cuando creo que lo ha matado con un 3? Sí, sí, lo he oído. Ha sido en plan, no lo hago el culo. Para que le dé más coraje. Yo creo que a la gente le da más coraje cuando se muere. En plan, ¡pues me ha tirado ulti! Ya, no sé qué, ¿sabes? En plan. No, dicen en plan ultimate down. Ya, pero, tío. Piensa. Cuando te están diviando 20 tíos en bajo torne. Te tiran 3 ultis. Sigue vivo. Luego tienes un tío al lado que te mata de una habilidad, pero te tira la ulti también. Y dices, joder, me he tirado otra ulti más. ¿Sabes? Te cabrea. Yo me he tirado porque no tengo ulti. Yo me he entendido. Me dejes en paz. A que te cabrea. Yo es que juego con los sentimientos de Medusa. ¿Sí? Sí. Voy a poner un guard aquí porque como no van a caer el missing, al menos puede venir, ¿sabes? Ya, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tirao mal. Estás súper, súper azustada esta medusa, tío. Me cago en el mierda de combo, chavales. ¿Para combo el que le he metido yo a la medusa, compañero? Se creía que no le iba a tirar ulti, ¿sabes? ¿Están ledes de ellos? Ah, están... Ah, están low un emecee. ¿Vamos para 3? Y no tiene beat, no tiene beat. Yo estoy con Nox aquí. Vale, pero yo creo que... Tío, me cago en la puta Nox, que asco que da, tío. Te he pillado, ¿sí? ¿Por qué no ha bañado el Gorgon, tío? Se ha ido para allá el Gorgon. Le tiro a Medi y dice Genk. Le tiro a Medi y dice Genk. Le he quitado ledes de esta gente, eh. Sí, pues me están un poco cabreados, pero ya estoy con la ayuda, eh. Si se me tiran... No, está bien. ¿No se le tira a este hombre? No me lo creo, tío. También te digo que estaría bien tener un medio, ¿sabes? Un Medi. Un transporte, por lo menos, ¿sabes? Meditación. No, medio de transporte. ¿Sabes? ¿Sabes? Este chaval. Ay, Dios mío. ¿Por qué se han muerto a la Zerke? La Zerke, porque se ha tirado por este tío y la ha matado entre dos. Y, bueno, no hay mucho más que decir. Ya, no estoy llamando, eh. Ah, no lo veo. Yo estaba ahí con él. Estaba un poco lejos cuando se ha metido. No sabía que estaba tan low la Zerke. No sabía que estaba tan low la Zerke. No creo que la matara, por eso. Igual se va a quedar el muro. Hostia, es verdad. ¿Por qué no te he pedido ulti, tío? Estaban los dos en la mierda, perilla. Voy a subir la ulti. Ahora con la ulti al 2 puede decir que lo matara. Sí, no, no. La habrías matado en el momento seguro, pero no pensaban que eras Nath, tío. ¿Piensas que tu Nath, tío? Es que no piensas, David. Ese es tu problema de hace mucho tiempo, que no piensas y eres tontito. Yo no pienso en tu como es Pienso, porque eres la mascota, tío. Mira a Ganesa, mira a Ganesa, mira a Ganesa dónde está. No llego a él a meterle el... Esto me tiene blanco o algo. Tengo ulti. No, lo pide igual. ¿Hace balda o no hace balda? No. A ver, podrías decirme antes, ¿no? He dicho que no. Cuando lo he sabido. Antes no lo sabía. No lo he sabido. Es que hago en todo. No sé si habría más gente de repente. ¿Has tirado ulti al final? No. Me voy a cagar en todo, he perdido una lia entera. Pues si eres tonto no es mi culpa. No, aquí eres tonto en todo. Pero este hombre que acaba de pillar una... He cortado el bajar a Nogos, eh. Ya, pero Ganesa no parece que tenga muchas ganas de ir. Bueno, Ganesa ese lo veo un poco flojo. Joder. Le he cortado bichar a esta tía, eh. Le he dado a los dos, eh. Ha tirado bien la ulti. Ulti di a Nogos. Cuidado que no va a dar nada. ¡Ojo! Lo ha dado. No, lo ha dado con el dos. Si, si, ya, ya, ya. No, con la ulti obviamente no. Se va a morir ahora, ¿no? Si. ¡Se va! ¡Se metió a la torre el tío! Yo los mato a todos, mira. No, el Ganesa no se ha puesto un portal hacia la torre. O sea, en caso de que lo pudiera poder tirar, se habría metido en torre. Y habría muerto también. He visto ahí la marca, digo, ya está. Hasta luego. Lol. ¿Veis? Y así es como se usa la pasiva, eh. Es que soy más del sport, tío. Que dice. Que marca, ¿sabes? Que marca. Bueno, da igual. Con cuidado, eh. Ahí, vi. Podría pillarme el red ahora. No. 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 Estaba respirando en plan. No sé. Eso. Tío, oigo. Tengo buggeado el sonido de básicos de no sé quién. Y lo oigo continuamente. Cling, 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 cling. ¿Sabes esa mierda que pasa? Ah, apuntad a un Twitter y está de Voxperilla. Porque cambia el dispositivo de no sé quién. El tipo de sonido de entrada, ¿sabes? Que yo tenía puesto los altavoces, me han puesto los auriculares para estar aquí contigo. Pues se buggea algún sonido de forma random. Lo apuntaré. Y oyes ultis de Athena, oyes cosas así que no pintan, ¿sabes? Esto no lo quiero. Me hace... No, nunca eso. No. Me hace... Una Nave Penetración, ¿vale? Habilidades. ¿Qué te parece? Vale. Me hace un Jotunz ahora. ¿Te has visto tu ascendente? Sí. Sí. Sí, ¿no? Hombre. Sí, obviamente, tío. Ya, ya, ya. Un poco estúpido mi pregunta. Be careful. No, be careful ellos, tío. Joder. Este tío no mete presión ni nada. No lo ha robado. Es lamentable. A ver si puedo matar a este tío ahora otra vez. ¿Ha tirado el escudo? ¿Pero por qué se...? Este hombre solo huye, tío. No lo ha robado. No, me han cortado esa mierda. A ver, ha daseado a esa mujer. Pégale algo. Si, hasta estaría... Juega desde la torre, ¿sabes? Pues como ya no es este, macho. Ponlos en línea, tío, y tendrás la línea más divertida en la historia. Los dos farmeando con datos, ¿no? Joder, ya, ves. Vaya tela. Lo que yo entiendo es que igual no tengo que esperar uno para uno. Pero, coño, cuando estamos dos para uno que estoy viendo ahí para gankear, tío. No me digas, be careful y esperes a que me vaya, ¿sabes? Be careful. Flor, el cabrón, ¿sabes? Estoy toda la huella. ¿Qué pasa? Este hombre está muerto. Está muerto también. Sí. Tiene buena pinta la cosa. Ha tirado ulti para ayudar. Creo que se lo ha tirado, ¿no? Seguro. Bueno, ahora ha potenciado la ulti. Uh, le he dado a alguien. Le quitó un montón. Pues estoy muerto yo. O sea, me muero por él y espero que igual también muere él. ¿O no? Sí. El farmeo ha sido worth it, en realidad. O sea, se va a morir igual. Uff. Ha fallado el uno de Zonkui, eh. Lo llevo ahí. Me cago en todo. Me cago en todo. Ojo, ojo, ojo. No tiene ulti Zonkui, eh. No, ni yo tengo Magna. No. Magna. No. Au. Han usado algo. Me cago en todo. No, tío. Me he comido la ulti para que no se la coma él. He dado a un Medi, tío. Y me he muerto por él, básicamente. Aquí Medusa, eh. ¿Medusa? Sí. Ah, sí. Puede ser. Está aquí, de hecho. Me he morado. ¿Qué haces? Me he tomado el morado, eh. ¿Sabes, Peri? Que hay una frase que no tiene ningún sentido, tío. ¿Cuál? Si dices, de plan, por ejemplo, tú dices, está Medusa. Yo digo, no he dicho lo contrario. Pero al decir, no he dicho lo contrario, estoy diciendo lo contrario, ¿sabes? O sea, lo contrario. Entonces, es absurda. Gracias. Ajá. Apuntar esa frase en mi lista de bugs. Jajaja. 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 Jejaja. Este hombre es un robot, tío. ¿Un bot? ¿Qué cojones? ¿Sí? Lleva a Burwar, tío. La mancha ha llevado a Burwar. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, yo llevo todo el día con partidas buenas perias. No sé qué ha pasado. O sea, no sé qué estuelo, tío. ¡Mielo! Este tío lo conozco yo en plan de... Toma la salvaga, chaval, de tu vida. Pero no sé qué hace con Burwar, ¿verdad? ¡Ha tirado X la otra! ¡Ja, ja, ja! Ha sido la mejor ulti, eh. Fuera coña, eh. Le tiro la ulti a uno, pero le quito la vida al otro y la otra tira el hit, ¿sabes? Baiteado. Tengo el medio aún, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Vaya salto de mierda, ha pegado. Bueno, no, no ha sido tan malo. No ha sido tan malo, ha sido tan malo. Sí, ha sido malo, ha sido horrible. Ha sido malo, tampoco. ¿Lo matas? Tengo a Perilla. Madre mía, no soy yo la mejor Nate de la... Ya, ya, ya no puedo hacer más, tío. Hanul tira ulti ahora. A ver qué hace. ¡Muy bien Hanul, eres muy bueno! Ya la meto en portal y se va, ya verás. Justo, tío. Que se me había ido a la cama. ¡Ay, melona, por Dios! ¡Tía ulti! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué coño es esta basura de partida, tío? Estoy flipando un poco, eh. Te lo digo. Además, necesito farmear, tío. El Jano nunca me espera para las waves, macho. No está aquí ni mañana. A ver, creo que me voy a hacer un... Pero además, para que me ha hecho un Bulla si somos tres físicos. O sea, sois tres físicos. No lo sé. Porque si lo hace para mí, es que es un poco tonto. Mira, macho, ya he vuelto a pushear la línea, tío. Estoy construyendo pasos. Mi sinceridad disculpa. Que macho, no espera ninguna. He tenido hoy un Jano esperilla que se ponía un portal para pushear antes de que llegara yo, tío. Estábamos defendiendo en Fenix sin torres, y el tío si iba para adelante, pusheaba y se venía. Yo en plan, tío, que creo que stackear, tío. Ese es el mejor Jano que les da la historia, ¿no? Totalmente. Bien, una wave. Eh, ¿qué hace el Gorgon ahí arriba, tío? No sé, tengo ulti. Tía, igual pilla el hombre. No hace falta el mío ulti, no creo, ¿no? No, 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 tranquilo. Nos hemos pillado ya, pero han partido la cabeza de Zonkui de una manera... Que es lo que te he dicho, que Zonkui está muy roto, tío. Puta madre, dices, sí, sí. Tengo ulti para no, tío. Me he tirado. Dios, me he quitado un montón, eh. Sí, pero estaba bastante jodida, la verdad. Ha tirado bicha, además. Ya ha visto, ya. Este tiene que llevar tres, creo. Yo creo que incluso la voy a matar. Ah, no lleva el morado, LOL. La velona está pillando una, tío, que te están dando por todas partes, macho. Creo que la voy a matar si le doy. A ver, Netsi, ¿me puedes esperar alguna wave, tío? Me cago en tu vida, chaval. Dios. Pero vine hasta que a tu línea, Peri, y aquí no puedo. Hasta que a tu línea, Kongolo. Eh, pues mira, si me ayudas. Ah, ahora quieres que... Ha tirado bicha, ha tirado bicha, ha tirado bicha. Estoy viniendo, pero estoy súper lejos. Tienes que aguantar más. Tienes 10 segundos. Tienes 10 segundos. Tienes 10 segundos. Me ha haiteado, le he haiteado. No tienes... Hostia, le hauteado esa, eh. Me he tenido que girar justo, pero le he dado el loot. Tengo ulti, eh. Sí, también ese. Ya lo sé ya. Sí, ese que ha echado una cura. Hasta luego, tío. Y ahora Janus con ulti. No lo entiendo. Rotante es el solo laner que Janus de medio, tío. Es muy malo, es muy malo este fanus, tío. Pero, pero... Es muy malo este fanus, tío. Es muy malo. Pero no sé si es que tiene autismo o no está mirando el mapa. ¿Qué le pasa a ese hombre? Cállate la savancho. Es muy malo. Hay mierda... Bueno, es igual... No se si piñarme esto, tío. Voy a stackear el gauntlet mañana, voy a stackear el gauntlet mañana. Ostras, esto puede estar bien ¿El crucer? ¿Has visto lo que hace el crucer ahora? No, ¿qué hace? Pone que Que los enemigos que son golpeados Por mis habilidades Cogen 30 Más de daño, o sea, le hago 30 más de daño Más el 15% de todo el El daño físico que tengo Y puede pasar cada 2 segundos Un 15% más del daño que tengo Cada 2, ostia No, a lo largo de 2 segundos, perilla No, no Over 2 segundos No, off your physical power A over 2 segundos Pues esta de puta madre, ¿no? Esta aquí la medusa, eh La estoy aquí zondeando Si quieres empezar a pushear eso Yo estoy pusheando ya, ya he pusheado ¿Para que me tira algún día esta mujer? Digo yo Supongo Mira, ahí viene ¿Eh? ¿Pero ahí está? Ahí viene, en línea Ah, ¿he venido por la línea? Sí No la veo Ah, os voy a tirar de ulti La veo, pero si me giro, a ver si no, no puedo tirar de ulti, tío La veo La veo si me giro, buena esa Claro Si la apunto a ella Eh, estamos tú de aquí solo Ah, no, han puesto un guarda ahora mismo, eh Hay alguien por ahí Han puesto un guarda Entonces no me tiro Lo voy a quitar Caleta, ok, pues está caleta por aquí Me voy a tirar Viene para acá, ten cuidado de ahí, que viene Messi Y no está bien Y no está bien Está aquí, está aquí Oh, me ha tirado ulti, creo, eh Ya, pero si te vas para el que no puedo llegar, está complicada cosa ¿Pero por qué tanta gente aquí, tío? No sé Hay dos tíos en derecha Y ya nos está dando vueltas, no hace nada, tío Está cerca mirando, no tiene un 2 a ver si hay de edad, no sé, de casualidad, tío Ya está huyendo, ¿no? No me jodas, la ha silenciado la otra, el Doth, la Verona Ha tirado a X la Medusa Madre mía, tío He metido el logo a la Nemesis, pero... He pegado la pasiva también, pero yo es que más no puedo hacer Sí, ya, ya, ya No digo que tú tienes que hacer más Digo que no sé qué pasa Madre tío Me cago en Nemesis, tío No te preocupes que no se ha puesto un portal y se ha vacado Este equipo, literalmente, es una mierda No está haciendo nada O sea, yo estoy reventando Y ahora sí perdemos la tipa y de paliza O sea, no estamos haciendo nada Sí, es que yo he entrado bien, tío He metido un buen sprint ahí para que se diera la vela donde se tiraba para adelante Se ha tirado para adelante, pero no ha hecho nada Madre mía, la gana, se está fallando todo, realmente te digo Nada, tío No sé si full penetración, pero ya nada más es suficiente para esta partida Lo digo Subviviente Pero, pero, míralo, míralo Se han pirado, se han pirado, pero el tío se le asuda Ya, ya, estaba en el lado y le daba igual Sí, se ha ido al buffo, tío Se lo va a pillar, ¿verdad? Me cago en todo Hombre, es que está reventando ¿No lo has visto, Perilla? Pues yo veo ahí top damage, tío Sí, no, no, sí, no le he visto dar nada a nadie Bueno, sí, algo habrá dado, pero quiero decir que Que no de forma agresiva Le habrá dado porque le ha tirado a la línea y le ha dado a alguien Palominias Muy bien ¿Cook? ¿Por qué hice Cook? Creo que le ha quitado el speed la velona, ¿verdad? ¿Lleva el speed la velona? Eh, no lo sé Creo que le ha quitado el speed la velona al bolonzola Me lo he hecho yo, por cierto ¿El qué? ¿El speed? El speed, sí Lol Pero lo he dejado en el solo para que lo pillara Mira, pues está muerto Un poco palúe, sí, le ha pillado a la velona El speed Se lo habrá pillado Pero lo he dejado para que lo pille El llanos, que tranquilo Tiene la ulti y tiene todo El llanos también está ulti Mira cómo se va Tío, ¿por qué es tan putamente malo el llanos este, tío? ¿Qué hago en todo? Tiene la ulti y no la tira Ah, que demoro ir aquí por pegarme porque sí Es que, tío, no entiendo Tiene la gente Tiene la skin size prácticamente con Zonkui perilla, eh Es que míralo, tío, pero si es que Que cooldown tiene este pavo, tío Ah, está nivel 20 haciendo lo que quiere este pavo Pero macho, si es que todo el rato tiene el 1 ¿No tiene cooldown el 1 de Zonkui o qué? Me va a tirar la torre Me va a tirar la torre Me va a tirar la torre Te ha tirado las en llegar No, no te voy a dar ataque ¡Pam! El batter se ha tirado Bueno, lo ha rotado Me agujo Ha tirado a aquí la medusa, eh ¿Has visto que dice el Janus, tío? Que no se la va a jugar para robar una Golf Fury Contra dos personas, claro No sea que tiene un autoglobal o algo a través de la pared y la robe, ¿sabes? Vágalo, es un mongolo, tío Pero es que es como... ¿De qué le pasa a la gente en la cabeza, tío? Hacen un test de estupidez Antes de meter cola o algo Y entonces Javier dice, venga, adelante, sí, 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 por favor Juega Pues igual que cuando contratas a trabajadores, tío No, que hay de todo En este mundo tiene que haber un poco de todo Porque si no, macho A por mí No me va a matar, ¿eh? Pero está aquí dando por culo, todo el rato Es que no tengo a nadie aquí para pegar a este tío O al otro O a los cuatro que tengo delante, ¿sabes? Estoy yo, estoy yo, ahí, mírame Gracias, perilla Ah, se habla, ¿no? Sí, 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 pero da igual, mira el Janus, mira el Janus Ahí está, ojo ¿Ves? Ha limpiado línea, ha limpiado línea Esto es lo que hace toda la partida Le he quitado 600 y pico, ¿eh? Tío, pero es que la ulti de Melonator Me da igual, macho Me ha tirado, me ha tirado Me ha tirado sin la ulti Yo estoy reventando con Qui, ¿eh? Ha tirado X Mira, yo he tirado el medit Ha muerto, ha muerto, ha muerto Uff Estoy muerto, perilla Está muerto de yo, esto Vale, mira, me ha tirado un buen ser ahí, ¿eh? La verdad Perilla es tú negarlo con la pasiva, pero no lo pude Bueno, estoy, me piro, tío Estoy aquí sin vida mirando, ¿sabes? Mira, casi la acerque detrás Joder, vaya tela, chaval Lo que hay que hacer aquí, tío ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, Melona? Voy a hacer la delparguelita, tío Tirarme en plan de Uff, Dios mío, me vais a matar Esto es para la posición Y de repente me camo, tío ¿Qué muerto? ¿Te vas? ¿Qué vas? Tranquilo, los demás están... Bueno, a ver, es que él ya no está full de vida Te podría poner un portal, pero claro Entonces el hombre se estaría arriesgando demasiado, ¿sabes? Entonces... Siempre está full de vida, ¿verdad? Sí, es que no se acerque a nadie Mira, ¿no? Está dando vueltas por el mapa, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene su propio... no sé Su manera de verle al mundo, tío Yo a esta gente la envidio, ¿eh? Tienen que ser muy felices, macho O sea, no tiene manada, luego que la matareis, ¿no? Le ha dado el llano es algo, no me lo creo Y yo he fallado, no me lo creo Uah A todo por el problema, ¿eh? Tío Sí, la verdad es que... Oye, el llano es aportado, tío Ha dado un 2 Pero aquí sí que lo ha dado apuntando a eso No apuntando a los niños, ¿sabes? Bueno... El 1 lo ha fallado No, no, ya, pero tío, hombre Al menos ha tenido actitud de pelear, ¿sabes? Porque yo ya no me quejo de que el tío falle Es que el tío no está queriendo ni intentar dar una habilidad a un enemigo, macho Es como... Es como desisto de jugar, ¿sabes? ¿Para qué te has metido en la partida? Para limpiar minions Vete al WoW No me jodas En el WoW a lo mejor no hay minions, tío Bueno, lo que hay ahí para matar Pero hay farmeo, ¿no? Pues que se ponga farmeado en el WoW, tío Yo quiero minores Ah, jodete Le he robado a la habilidad Ups, igual estoy un poco jodido, pero ya Nah, estoy bien Empiezo a aguantar bastante, también te digo ahora ya Después ya podréis taquear el... Tienes un guarda en el WoW Ahora lo puedo, eh Tengo que ir a buscarlo Más de uno, si es posible Te pides mucho, eh ¿Cómo? Te pides mucho, tío Más de un WoW A ver, sí Me voy a hacer uno Ya tengo clara el final de la habil, tío Hostia, Golgontola acaba de tirar beat, macho Me cago en todo He tirado la habilidad ahí, el puto Golgontola No puede pasar No le vamos a... Tampoco quemar ¡Que no te queo, zah! A ver, tira un 2, Janus Tira un 2, ahí tienes gente Ahí hay gente, dale un 2 Inténtalo, inténtalo Tengo ulti, David Ah, tío Ya, pero es que yo no me quiero meter ahí tampoco, ¿sabes? Si... No confío en mi mago, ¿sabes? En que mi mago vaya a meter un 2 si me meto A ver... Yo le puedo tirar ulti a la... No le puedo tirar aquí, eh Estoy lo guardeando Está aquí el gordo este, ha fallado, eh Me ha enganchado la Nox Tío, no hay nadie cerca, ¿ves? Es que no hay nadie cerca, tío ¿Cuándo? Yo estoy ayudando a la NMT La ha tirado ulti de mesa y ulti de NMT Si lleva todo lo de igual, le pegamos Hostia, muero Estoy muerto He tirado No, no, no Corre He parado, me he parado Vete, vete Vale Me he tirado todos debajo creyendo que se me iban a agandar Pero... Ya veo, bueno Se muere ese hombre, tío Ya no se han tirado la ulti Mira, para allá va Si, si, la tira para... Para dos lados menos para hacer daño, vaya ¡Inmune! Bueno, estoy limpiando al menos También te digo, tío, que un poco de ayuda no vendría mal, eh Joder Han tirado un inmune por ahí No sé que han tirado Creo que han tirado beat, eh No sé que No sé lo que han tirado Medusa, creo que han tirado beat, Medusa, eh No estoy seguro No lo sé Yo estaba defendiendo la torre, tío Me han dado unas palizas Tú, Ganesha está en la mierda, eh Si, si, si Ya Mira Medusa El final fight El final fight No puede hacerlo, no puede hacerlo No puede hacerlo Quedaba la puta Nox tanqueándolo, tío Y aquí viene el suelo que se ha desaparecido ¡JANUS, tío! ¡Ataca! ¡Me cago en todo! ¡Que puto inutil eres, tío! ¡Inútil! ¡Hala! ¡Me cago en todo ya! ¡Es que te cabrea las personas como este, tío! ¡Parecen putos bots! Es que yo no sé, yo estoy de acuerdo con los pacifistas, tío Pero es un juego de pelea, ¿sabes? O sea No entiendo ¡Por Dios, macho! Está impidiendo a ese tío Es que no tiene sentido ¡No puedo! ¡Dale a esto, Perilla! ¡Venga, mesa! Yo creo que no podemos hacer eso, eh ¡Venga, venga, venga! No podemos, no podemos ¡No podemos! ¡No tenemos apoyo! Ah, en Sol Ward, ¿no? ¡Están dando la gol, eh! ¡Déjala! ¡Déjale! ¡No, le van a aportar como... ¡No lo hago yo! ¡Ya voy full build! ¡Que tarde aquí 20 minutos! ¡Poderaz de la tía! A ver si empieza a matar gente, tío Eh... ¿Qué está pasando ahí? ¿Nurde? Voy para allá Aguantáis, ¿verdad? Aguantáis, 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 aguantáis Buena, buena, buena Me he tirado bit, eh Este tío no tiene escape, eh No, pero me he tirado bit Tío, es que está... ¡Nada! ¡Nada! No. ¡Nada! Ojo a Hanu! Está metido con la ulti a atacar, eh Hanu ¡Vaya tela, tío! Veinte minutos ahí pillando Puto silencio de la otra, no está bien el otro chaval A ver, hemos defendido un file No está mal, ¿no? que no, que esta de puticia madre pero es que yo... OJO EL CAROL! que lo esta haciendo bien coño vale, vale, vale estaba el tio esperando estaba jugando a su hermano y ahora ha dicho me pongo yo va como cuando juega a tu hermana sabes lo mismo si no, le digan, deja que juega la mía ahora ojo, que buena han muerto todos tío si, 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 y Ganesa, bueno no, Ganesa se ha salvado tío como se ha salvado Ganesa? no se, pero da igual, han muerto todos los demás yo supongo macho podemos tirar Benny no? si, 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 estoy pidiendo tío, me he tenido que ir tío, que me he quedado en la mierdísima entro, entro eh, tiene que pegar mas la torre eh vale, vale eh, ¿podemos tirar Benny? si, si, de igual si, que si, que lo podemos tirar cuidado un pulper entre bien macho esto no me importa la verdad no me ha dado no me ha dado si, 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 yo estoy aquí tanqueando para vosotros otra cosa no? eh, me muero me piro eh, me piro eh, eh bueno, no tengo palabras para escribir lo que va a hacer ya, hostia ha puesto un portal en la pared del speed se ha quedado mirándolo y cuando ha sido consciente de que no había nadie escuchame, vi 10x de medusa eh muy bien eh, pfff ya he visto tío no entiendo como hemos defendido el fire y hemos matado a cuatro tío, no entiendo pues no se, pero de puta madre tío pero golondola esta muerto no se salva escapa, escapa, escapa por tanto ya por favor creeme serket que si, que no le pille una ganesa tío que es una serket macho bien golondola que si, que si, que si se ha flipado un montón que tiene que morir esperate que se lo carga ufff le has tirado, le has tirado a medis vale, le he visto la medis me ha vuelto justo de cooldown tío no le llegas a tirar la medis y lo mata eh pues no haberse ido no se porque se ha quedado pero no se porque se ha quedado el golondola creo que no tenía el salto si, 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 claro si pasaba por la mierda si se moría no, pero que se ha quedado y parado y por eso la ganes ha dado tiempo a hacer que ha sido el ultido eh pues, pues mira de milagro, ¿sabes? a ver yo no lo he comprado ¿cuanto falta para esto? no, todavía falta es verdad, se puede fijar en eso si, 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 se ve como no se, quince, veinte segundos antes pero el meteorito, no pero bien ya que esta bien el mapa el meteorito en plan, hay una bola si hombre, que te ha meto el mapa ha puesto un guarda ahí, he marcado un guarda ahí ok eh, ha caido tu ha caido el meteorito vale, vale, pues dale estoy aquí a ver, esto tiene críticos tardomanos están viniendo eh, peliendo voy a poder pararlos vale, vale, dale, dale ya esta hecho, esta hecho bien, guay, perfecto es que impongo pelilla si impones, a como pones, David me pones, digo, impones mucho tío tengo ulti eh fue una tontería a la nocia, a la medusa le quito bastante madre mía, que buena medida bastante eh, uff, ahora ya confío mucho más en esta parte si quieres te digo las medias andaluzas le quito un huevo mira a ver oye, que tal si le quitas un huevo al fénix ¿sabes? estoy pegándole mira, lo he pinto eh jajaja y me lo roba tío de un puto boss tengo medio en un segundo he tirado, he tirado le estoy cortando el dash a medus oh, como se ha podido dashear va a la gala, no la medusa no me jodas no lo se, no lo he visto pero lo estoy haciendo malo creo que ha tirado bis por eso pero ha ido como, no se yo le he tirado a medus ya, mira, lo he creído, lo he creído vamos, coño ya me cago en todo joder y si mis cobones tío me cago en todo tío para ganar una partida si no llega a ser por mi nate perdemos David jajaja es que mi nate es una leyenda es que, mirad os voy a enseñar una cosa si, el perilla tiene piernas lo habéis visto, mirad, mirad este muñeco no se si este estará viendo bien, supongo que si mirad este muñeco si, mirad este muñeco es que, es, es es nate, es que es preciosa si fueras humana te comía eso asi que bueno lo he dicho, vamos a ver el daño que he hecho 37k de daño David, mira mi daño me cago en todo tranquilo, tranquilo, relaja la raja pues nada gente, espero que os haya gustado la verdad es que bueno ha habido momentos de todo, momentos de fedeo momentos de dragueo, momentos de caras en la puta del hanus es que mirad gano por ejemplo, lleva 9 kills y solo ha hecho 22k de daño sabéis lo que me refiero, que eso asi que lo he dicho gente, espero que os haya gustado la partida ya sabéis, dejad un buen like un comentario, si no estáis un clic, se suscribiros y nos vemos en otro video, adios adios